Fidel, porque creo que es tu primer hat-trick en tu carrera como futbolista, en el fútbol profesional. Sí, la verdad que sí, la verdad que contento por la victoria, sobre todo, creo que después de la derrota de las semanas pasadas, es la primera rachilla que teníamos negativa en lo que va de temporada de dos derrotas consecutivas. Creo que había que dar un paso adelante, creo que el equipo ha hecho un buen partido, hemos conseguido los tres puntos. La actuación individual ha sido buena, ha sido el primer día que he conseguido meter tres goles y bueno, contento y a seguir a pensar en el siguiente. ¿La victoria libera el restuario? Sí, sabemos cómo es esto de esta categoría tan igualada, creo que veníamos de dos partidos que, sobre todo en el último, que no se habían hecho las cosas nada bien, creo que la semana pasada, yo esta semana tuve prensa y fue el primero que lo reconocí, que fuimos superados por un rival como el Huesca y había que darle una vuelta de tuerca, creo que el equipo nos lo hemos sabido sobreponer. Sabemos que durante la temporada habrá momentos difíciles, habrá momentos complicados y que todos juntos habrá que apretar, habrá que arrimar el hombro y bueno, hoy ha sido un partido que, bueno, quizá no hemos estado todos con balón todo lo bien que hemos estado otros días, pero bueno, hemos sido efectivos y hemos conseguido ponernos pronto por delante y con la ventaja y conseguir los tres puntos que eran importantes hoy. Fidel, ¿tu mejor partido esta temporada con el Elche? Lo digo porque además de los tres goles que tienen el brillo, has dado la asistencia el primero, te han hecho otro penalti. Creo que no, creo que futbolísticamente no ha sido mi mejor partido este año, creo que he estado algo impreciso con balón, pero bueno, al final cuando metes tres goles creo que todo eso no se ve, creo que hay otros días que estás mejor con balón, que ayudas más, que estás más precisos y no eres tan determinante, sí que es cierto que hoy he estado acertado de cara a gol y bueno, eso será el titular o será el, pero con los pies en el suelo, sabemos que podría haber guardado alguno para la semana que viene, contento por hacer un actriz, pero bueno, que no se hace todos los días, es bonito, dedicárselo de aquí al primer gol creo que es especial porque bueno, en unos meses volverá a ser padre y se lo dedico evidentemente a esa niña que viene de nuevo y luego el actriz a mi hermano que está pasando una etapa difícil, en el momento personal complicado, es decir, al mandarle toda la fuerza del mundo y contento por mí, por mi familia y sobre todo por él. Además habéis vuelto a tener comunión con el aficionado, ¿no? De nuevo la afición ha estado con vosotros. Sí, creo que desde el primer día ha estado con nosotros, evidentemente cuando las cosas nos van bien pues nosotros somos los primeros que nos vamos contrariados, creo que el otro día lo decía que era importante engancharle a la afición, hacer un buen partido y sobre todo brindar una victoria en casa que es donde estábamos un poquito más atrancados. ¿Qué supone esta victoria? Bueno, pues supone alejarnos un poquito de las posiciones de abajo, como dije en semana, estar un poquito más cerca de las de arriba, no tener tanto la mirada hacia los puestos de abajo, pero sabiendo que esta semana vamos a uno al campo de un rival que se ha metido ahí abajo, que les está costando, pero que es uno de los campos más complicados de la categoría. ¿Alguna dedicatoria especial en ese balón que te llevas a casa? Sí, unas cuantas, la verdad que lo leeré luego, no lo he echado mucho cuenta ahora, estaba en el hielo y en la ducha, pero bueno, sí que es cierto que había bastantes bromas de los compañeros y bueno, luego los leeré con tranquilidad. ¿Qué supone para ti estos tres golpes? Bueno, pues supone, el primero sobre todo, creo que es un poquito más de liberación, creo que es algo bonito, al final creo que a todos los jugadores les gustaría en su carrera hacer uno, yo he tenido la suerte de hacerlo hoy, uno de los campos más especiales que hay y bueno, como te digo, bonito, es una anécdota que guardaré en el recuerdo, pero no hay que ir más allá, creo que hay que tener los pies en el suelo, como he dicho antes, y pensar en el siguiente partido lo antes posible. ¿Se te ha visto hoy más enchufado que en otros partidos? Me dirás que no, pero hoy se ha visto otro Fidel, diferente al de encuentros anteriores. Ha sido una semana complicada para todos, yo el otro día cuando estuve en prensa, vuelvo a reiterar, creo que ha sido una semana difícil, una semana que las semanas pasadas yo hice un partido bastante malo, como casi todos los compañeros, creo que nosotros somos conscientes de que cuando las cosas no van bien hay que dar todo un poquito más, hay que enchufarse y bueno, ha sido una semana que hemos incidido bastante en eso, había que arretar, había que llegar mucho más al área, creo que los de arriba, creo que hemos estado muy enchufados, sobre todo en la presión, en los centros laterales y bueno, como te digo, un poquito liberados por hacer el primer gol, pero bueno, creo que lo importante era conseguir la victoria y nada, contento por todo. Enhorabuena Fidel. Gonzalo, enhorabuena, victoria importante. Sí, muchas gracias. Sí, importante porque veníamos de dos derrotas, había que cerrar esa mala racha y bueno, creo que lo hemos hecho con solvencia, en casa, con nuestra gente, creo que ya era hora de darle una alegría después de tantos partidos sin ganar y bueno, lo importante es que el equipo se haya reforzado el partido de hoy y hay cosas que seguir corrigiendo, pero bueno, es importante también corregir desde la victoria y sumando tres puntos. ¿Y a nivel personal cómo te has encontrado? Porque hoy Pacheta ha apostado por ti por la titularidad de nuevo. Bueno, venía de varias semanas sin jugar por un problema de la rodilla y yo creo que me he encontrado bien, con confianza, con concentración, quizá físicamente al final estaba un poco cansado, pero bueno, creo que entra dentro de lo normal, lo importante es que la rodilla no me he resentido, al final un poco de fatiga, pero bueno, entra dentro de lo lógico y nada, a cuidarla de cara al siguiente partido. Un partido atípico, con tres penaltis. Sí, la verdad que sí, que hasta ahora no me han pito a pocos, pero bueno, yo creo que no hay ninguna duda en ninguno de los tres, creo que al final lo que son consecuencias de atacar, de apretar arriba, de tener presencia en área, al final son tres penaltis claros y lo importante es que hemos metido los tres. ¿Qué supone esta victoria tras dos derrotas consecutivas? Como te he dicho, cerrar una mala racha y bueno, quizá, ojalá empiece aquí una buena y bueno, esto nos da mucha confianza para ir a Coruña a traernos los tres puntos y obviamente pues refuerza el trabajo que hemos hecho durante toda la semana.